Hola amigos que tal, un saludo a todos, bueno aquí estoy con vosotros y con un nuevo vídeo y como veis me acaba de llegar la Orange P5 vamos a ver su desempaquetado, vamos a ver las características hardware que tiene vamos a ver en profundidad el manual, todas las opciones que tiene y los sistemas operativos que podemos cargar en ella, como funciona como interactuar con sus pines GPU, las interfaces que tiene todo eso lo vamos a ir viendo en este vídeo, así que si te interesa quédate y vamos a ello bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer el desempaquetado viene en una funda de plástico antiestática, como suelen venir estos dispositivos vamos a abrirlo y aquí tenemos la Orange P5 tan esperada, la que se supone que puede ser la killer de la Raspberry Pi 4, fijaros que todo ha sido muy estudiado a fondo por la empresa Orange P5, saca la Orange P5 cuando este año ya ha anunciado Eden Acton que no va a haber Raspberry Pi 5 a un precio de pre-order, no prácticamente de coste, aunque ya el precio se está moviendo inestable y está subiendo de precio lógicamente las prestaciones que tiene esta placa son muy superiores a las que tiene la Raspberry Pi 4 durante este vídeo y los siguientes veremos a ver si el software está acompañando lo que es el hardware si no tenemos un desarrollo de software y compatibilidad en el kernel de Linux para sus componentes hardware realmente de poco no sirve, entonces todo eso es lo que vamos a ver en este vídeo y en vídeos posteriores que haré de esta placa, ya que la verdad que el tema es bastante extenso para los que están siguiendo el curso de STM32 desde cero, no os preocupéis porque voy a seguir con ello y además voy a interactuar con esta placa a través de sus interfaces con un STM32 como si fuera una expansión de su hardware bien, vamos a ver las características, así a bote pronto, que tiene esta placa y luego lo estudiaremos más en profundidad lo más llamativo es el shock, este que tenemos aquí es un Rockchick RK3588S que tiene 8 núcleos, 4 de los núcleos son A76 que corre a 2 con 4 GHz máximo y los otros un Cortex A55, 1 con 8 creo que es, lo veremos más detalladamente lo que es en el manual lo más significativo de este shock, que se trata de un shock de nivel de integración de 8 nanómetros hay que tener en cuenta que la Raspberry Pi 4 tiene 28 nanómetros o sea, este tiene 3 veces mayor integración que el shock de la Raspberry Pi 4 ¿y eso qué significa? eso significa que vamos a poder correr la placa a una velocidad superior sin un calentamiento excesivo de hecho, esta placa se vende ahora mismo sin ningún disipador vamos a ver también la temperatura que alcanza, el consumo que tiene estando en vacío, sin carga o por ejemplo, qué consumo tiene reproduciendo un vídeo de YouTube, etc. todas esas pruebas las iremos viendo en el canal bien, vamos a ver los componentes hardware que tiene aparte de lo que es el shock, que como he dicho, es la joya de la corona de esta placa aparte tiene estos dos módulos de memoria RAM que puede haber, hay varias opciones son de 2, de 4, de 8 y hasta 16 creo que hasta 32 GB entre los dos o sea, podemos tener 32 GB de memoria RAM LPR4 luego también tenemos, bueno, vamos a empezar por este lado de aquí aquí tenemos dos puertos que son, parece de color azul USB 3.0 pero realmente esto lo que están utilizando es esta pieza de conector USB que es comercial y realmente solo de estos dos el superior es USB 3.0 luego tenemos el de abajo que es USB 2.0 y este de aquí que también que es USB 2.0 luego tenemos lo que es este este conector USB tipo C que es de USB 3.0 pero comparte lo que es la interfaz con los USB 2.0 por tanto cuando estemos utilizando este no podemos utilizar el USB 2.0 de estos conectores de aquí eso lo iré probando esto me estoy refiriendo solo a las especificaciones que está dando el fabricante luego, ¿qué más cosas tenemos? bien, esto que tenemos aquí este integrado que tenemos aquí es el PMUG, es el CMYK de toda la vida es un RK806-1 de ROGCHI también que es el que se encarga de gestionar toda la alimentación de la placa luego, tenemos por este lado de aquí un slot de tarjeta microSD no lleva memoria EMMC pero veremos que tiene un slot M.2 para conectar discos de estado sólido bien, aquí es donde en principio iré cargando los diferentes sistemas operativos que admite la placa y probando uno y otro para ver cuál es mejor o cuál se adapta mejor a lo que yo busco que como siempre si habéis estado viendo el resto de vídeos del canal yo busco una placa de sistema embebido que permita hacer proyectos de electrónica a través de sus interfaces bien, hablando de interfaces vemos que tiene aquí 26 pines GPIO en comparación puede ser menor que los 40 pines que tiene la Raspberry Pi 4 pero vamos a ver que tiene las interfaces principales I2C, SPI, 3UAR creo que tiene etcétera diferentes pines GPIO que podemos utilizar como señal PWM, etcétera luego tenemos aquí también estos tres pines que son para depuración para depuración de lo que es el sistema operativo a través de una interfaz de niveles TTL a USB con un convertidor RS232 de los que hemos estado utilizando de hecho el vídeo anterior utilicé uno para el SM32 esto es muy útil por ejemplo si la placa queremos depurarla por ejemplo no tiene salida de vídeo queremos ver qué es lo que está ocurriendo en la placa conectamos aquí nuestros cables conectados a un convertidor de niveles de TTL a USB y lo enchufamos a nuestro ordenador y con una terminal tipo putty, etcétera podemos ver lo que está ocurriendo en nuestra placa bien, esto ya lo hemos visto lo que es la memoria luego aquí tenemos esto integrado que tenemos aquí es una SPI FLASH de 16 MB aquí es donde se graba el feedback de la placa que en el momento del arranque nos dice o dirige lo que es la placa arranque del sistema operativo ya esté grabado lo que es en la tarjeta microSD o esté en el disco de estado sólido que tiene slot por detrás que veremos ahora luego tiene bueno aquí tiene una interfaz HDMI de tipo normal no tiene doble puerto HDMI pues la verdad es que sí porque ya veremos ahora más adelante que el USB este que tenemos aquí de tipo C tipo 3 se puede se puede conectar a un monitor HDMI o sea que tiene esa peculiaridad teniendo en cuenta que no podemos utilizar a la vez en ese caso la interfaz de USB 2.0 luego tiene aquí su jack para señal de audio analógico y este conector que tiene aquí es de alimentación alimentación de 5 voltios 4 amperios quizás a mí no me gusta este tipo de alimentador para empezar se puede confundir con este aquí no podemos enchufar lo que es la fuente de alimentación podríamos estropear la placa por tanto yo aquí hubiera puesto un conector de tipo banana, tipo jack, etcétera donde se diferencie perfectamente en fin esto es lo que tenemos ahora mismo y de 4 amperios es difícil también de encontrar aunque ya está a la venta por Alipress alimentadores de tipo C USB tipo C de 4 amperios para esta placa de todas formas comprobaremos el consumo que tiene y veremos también en el canal si un alimentador de USB tipo C de 3 amperios que utiliza la Raspberry Pi se puede utilizar para esta placa eso lo comprobaremos también aquí cuando veamos el consumo de la placa esto que vemos aquí es el micrófono que tiene la placa y este es un botón de encendido y apagado tanto que se ha buscado lo que es en la Raspberry Pi aquí tenemos el botón de encendido y apagado aunque el apagado como siempre hay que hacerlo a través de software para evitar que se estropee el sistema de archivos de la tarjeta microSD o el disco SATA donde esté cargado bien, ¿qué más tenemos por aquí? esto ya lo he comentado que es el CEMIN el que controla la alimentación luego este integrado que tenemos aquí es digamos el chip del controlador hardware de lo que es la conexión a Ethernet que es a gigabit y tenemos tres conectores para cámara uno está por la parte de aquí es un tipo de conector la verdad es que no muy estándar es un MIPI me parece un interfaz MIPI no es el típico conector que encontramos por ejemplo para las cámaras de la Raspberry Pi etcétera en fin ya veremos más adelante cómo utilizar este tipo de cámaras se pueden conectar hasta tres veremos los otros conectores por la parte de atrás de la placa ahora y eso es como viene en la placa luego también tiene estos dos pulsadores que vemos aquí que se llama uno es Recovery Key y el otro MassROM Key estos dos pulsadores son necesarios para cuando vayamos a actualizar el firmware de la flash y cuando vayamos a cargar lo que es el sistema operativo en el disco de estado sólido a través del conector M.2 ¿vale? ¿por qué? porque es necesario actualizar la flash para decirle haga la placa dónde está cargado el sistema operativo dónde tiene que buscar digamos el sistema operativo para arrancarlo ¿no? entonces esto lo veremos no es tan inmediato digamos cargar el sistema operativo en el disco de estado sólido hay que hacer una serie de pasos viene perfectamente explicado en el manual pero no es inmediato todo esto también lo veremos en los vídeos sucesivos que haré sobre esta placa luego también tiene por este lado de aquí dos conectores bueno uno por la parte de arriba y otro por la parte de abajo dos conectores para dos LCD display que son al fin y al cabo salidas de vídeo también ¿no? y por aquí creo que no me dejo nada así a simple vista como he dicho todo esto lo veremos en detalle sobre el manual y viendo más detalladamente las especificaciones de la placa ¿no? ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a ver vamos a ver que tiene bueno el otro conector LCD que hemos visto ¿no? aquí tiene el conector M.2 que es una interfaz a través de un bus PCI Express 2.0 el de la Raspberry Pi me parece que era a través de los USB 3.0 que tienes a través de una interfaz PCI Express 1.0 si no recuerdo mal y esto que tenemos aquí es un digamos la tarjeta de sonido ¿no? para lo que es el conector jack este que viene aquí es un code ES8388 si lo buscáis en internet podéis ver las especificaciones que tiene ese circuito luego con respecto a lo que es la tarjeta o sea el conector M.2 yo personalmente hubiera preferido que hubiera estado al revés o sea hacia lo largo ¿por qué? porque como veis el tamaño del disco que conectemos aquí tiene que ser de 2230 2242 no admite digamos el estándar de 2880 que es el largo si hubiera puesto de esta forma no hubiera habido problema en instalar cualquiera de ellos ¿no? aquí tenemos también este conector de aquí ¿no? y bueno perdón aquí he dicho que hay en esta parte de aquí realmente tenemos dos conectores para la cámara que es este y este y aquí está el tercero esto es un tipo MIPI no es estándar de hecho tampoco he visto que en la página de Orange Pi tenga cámaras con este conector hay que buscarlo un poco he rebuscado pero ya veremos las aplicaciones que se pueden hacer con tres conectores de cámaras a la vez ¿no? lo demás que tenemos aquí en la placa pues son componentes discretos de polarizaciones etcétera resistencias condensadores etcétera eso es lo principal que tiene esta placa y ahora lo que vamos a ver va a ser un estudio detallado de la documentación que tiene con algunas especificaciones hardware más que viene en el manual y que no he comentado aquí y vamos a ver los sistemas operativos que se pueden cargar y qué tal está la documentación para empezar a trabajar con ella así que vamos a ello bueno desde la página de Orange Pi podemos acceder a toda la documentación manuales esquemas etcétera y acceso al foro que tiene Orange Pi bien lo primero que me llama la atención de la página a esta altura es que todavía no tengo una página segura como veis aquí no es HTTPS pero bueno no tiene mayor importancia porque en esta página no voy a introducir ni hay que introducir ningún dato personal y si os logueáis en el foro poned cualquier nombre y ya está pero bueno me llama un poco la atención el detalle ese en cuanto a la información que hay pues la vamos a ver a continuación para ello simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la parte de descargas ahí seleccionamos la Orange Pi 5 o si vamos un poco más para abajo la tenemos que tener en esta parte de aquí y desde aquí podemos acceder a los diferentes sistemas operativos oficiales que se pueden instalar fijaros que está Ubuntu Debian Android y también tenemos Arbian si habéis visto algunos vídeos en el canal que hice sobre una ya digamos obsoleta placa de Orange Pi que era la la Win Plus tuve una experiencia decepcionante a la hora de probar los sistemas operativos oficiales pero cambió totalmente cuando probé Arbian Arbian ha desarrollado una imagen para esta placa en un tiempo récord quizás porque si vamos a la parte de acerca de nosotros vemos que vamos aquí acerca de Orange Pi bueno aquí habla un poco sobre el tema de que colabora con el hardware libre etcétera y vemos que como partner pues está Arbian o sea que está subvencionada por los fundadores de Orange Pi y eso es una cosa buena también por Manjaro y otras empresas esto ayuda a crear software de terceros para utilizar este hardware aunque las versiones oficiales pues carezcan de algún fallo o algún problema hay que tener en cuenta que esta esta placa pues lleva muy poco tiempo en el mercado es normal encontrar encontrar algún error o bug lo que es en el sistema operativo bien de todas formas vamos a probar los sistemas operativos oficiales junto con el Arbian vamos a ver lo que ha evolucionado con respecto a los que probé hace un tiempo con la Orange Pi Win Plus y para ello lo que tenemos que hacer bueno de la parte de descargas bueno si volvemos otra vez a la a la sección de de la Orange Pi 5 desde aquí como he dicho podemos descargar todos los sistemas operativos y también el manual si hacemos clic aquí podemos descargar lo que es el manual y lo que es el esquemático yo ya lo tengo descargado y lo podemos ver aquí ¿no? el manual es un manual de 340 páginas la verdad es que está bastante bien vamos a ver algunas características hardware que se me han pasado en el unboxing de esta placa de esta placa que como he dicho digamos la joya de la corona es su shock o CPU se trata de un shock de Rochi el RK3588S veremos que la S es de de pequeño porque tiene un hermano mayor que es el RK3588 es exactamente la misma CPU pero con algunos periféricos más lo comentaré también para que se vea las diferencias que hay entre una ambos son de 8 núcleos de 64 bits hay 4 cortes a 76 que funciona a una velocidad de 2.4 GHz y otros 4 núcleos cortes a 55 a 1.8 integra lo que es la GPU la ARM Mali G610 que soporta OpenGL bueno estos estándares que vienen aquí incluido Vulkan 1.2 vamos a ver que soporta también aceleración gráfica por hardware lo cual es muy bueno en estas placas también tiene lo que es un integrado en su shock NPU que es un acelerador de hardware para inteligencia artificial son las siglas de Neural Processing Unity y como veis aquí tiene 6 top esto que significa esto es una referencia de la potencia de lo que es el integrado en cálculo matemático significa 6 trillones de operaciones por segundo no especifica tampoco que operaciones matemáticas son etc pero es una referencia del integrado habrá que ver si este hardware funciona con alguna aplicación etc luego también las salidas de vídeo vemos que tenemos HDMI 2.1 hasta 8K 60 Hz bueno esto ya yo ya me conformo con que se vean los vídeos de YouTube a Full HD que es una prueba que suelo realizar en las prácticas con el vídeo del conejito y hasta la Raspberry Pi y otras placas como hemos visto con sistemas operativos de Linux siempre pierde fotogramas y se ve entrecortado porque como ya he comentado también estas placas son clones de 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 Sock que utilizan en los móviles de smartphones etc que están pensados para funcionamiento de Android ya vimos que por ejemplo la tarjeta Kadas en lo que es la reproducción de vídeos con Ubuntu no ve muy bien a Full HD y sin embargo en la parte de Android pues funciona perfectamente a 4K y a la máxima ya tanta resolución tiene que estar compaginada con la resolución del monitor si no no nos sacamos partido lógicamente luego también tiene lo que es una salida de vídeo de P14 que como he comentado antes esta salida viene a través del conector USB tipo C que incluye la placa que es USB 3.0 luego tiene dos MIPI que son estas son las salidas para los LCD que hemos visto que tiene una por la parte de arriba y otra por la parte de abajo de memoria tiene estas versiones de memoria LPDDR4 de 4,8,16 hasta 32 GB la que yo estoy probando es de 4 GB que no lo he comentado en el unboxing luego las cámaras tres conectores para cámaras con este tipo de conector MIPI ya veremos esto esto lo veo un poco verde todavía y el EPPU que es el el PMU perdón es el RK806 en guión 1 que es el CMYK que controla todo lo que es la alimentación de la placa luego tenemos la flash que como he comentado es de 16 MB y es donde se carga el gestor de arranque para poder iniciar el sistema para poder iniciar el sistema operativo tiene una tarjeta microSD como hemos visto un slot para la tarjeta microSD y un PCI 2.0 a través de un slot M.2 que no se puede conectar tanto un disco de estado sólido como por ejemplo una tarjeta para wifi y bluetooth que no viene por defecto en la placa tenemos que utilizar un pincho USB o utilizar este slot para poder conectar ese módulo Ethernet hasta un gigabit con este controlador que vemos aquí y el audio pues tiene el jack típico también tiene el Raspberry Pi y un micrófono y también salida de audio a través de HDMI luego en la PCI soporta pues este tipo de wifi si encontramos tarjetas económicas por aliexpress donde podemos conectar ahí el inconveniente es que si conectamos ahí lo que es el wifi y el bluetooth pues no podemos conectar un disco SSD lo cual es una limitación también luego tenemos que interfaz USB tenemos una como hemos visto de esos dos que vienen en azulito realmente solo arriba es una interfaz USB 3.0 la otra junto con el otro conector son USB 2.0 y una de las cuales está compartida con el la interfaz o sea el conector USB de tipo C que tiene la placa es decir que si utilizamos esta salida por ejemplo para utilizarla como vídeo no podemos utilizar una de estas interfaces con lo cual al final tenemos tres puertos USB o dos USB 3.0 con el tipo C o un USB 3.0 y dos USB 2.0 no no cuatro como puede parecer aquí bien luego tiene 26 pines de expansión donde podemos tener diferentes interfaces UAR PWM y 12 SPI buscan también y los diferentes pines GPIO como entrada y salida digitales luego hemos visto también que tiene un puerto de debugging serial port de tres pines y los dos leds que son rojos cuando es de alimentación y cuando empieza a tener actividad lo que es sistema operativo parpadea de color verde el otro los dos botones más run y recovery que es más utilizado para cuando se va a grabar lo que es el sistema operativo en la memoria SSD o sea en el disco estado sólido y también las funciones cuando instalamos el Android en la función de recovery que tienen muchos móviles para recuperar el estado de fábrica etcétera esos botones tampoco he encontrado mucha información de esto lo que es en el manual lo iré probando y viendo en diferentes vídeos que voy a hacer en el canal sobre esta placa luego la alimentación como he dicho es de tipo C a través del conector USB de 5 voltios 4 amperios también probaremos el consumo en este vídeo si da tiempo para ver si se pueden utilizar los alimentadores de 5 voltios 3 amperios de la Raspberry Pi luego los sistemas operativos soportados tenemos Android Ubuntu de Orange Pi y Debian y otros sistemas operativos como Arbian como hemos visto que también está soportado las dimensiones como veis aquí son un pelín más grandes que una Raspberry Pi y el peso 46 gramos estas son las especificaciones técnicas que da el fabricante y que iremos probando si esto realmente funciona con el software con los sistemas operativos que se juntan para probar voy a empezar en una primera prueba con Ubuntu con la versión oficial y luego con Arbian son los dos sistemas operativos que pienso instalar en esta placa y el que mejor funcione o se acomode a lo que yo quiero que es poder cacharrear con los pines de entrada y salida y con las interfaces que tiene la placa pues instalaré lo que es en el disco de estado sólido y lo mostraré en otro vídeo que haga posteriormente luego fijar un detalle que he visto en el manual está bastante bien o sea es un manual bastante completo y yo creo que es el ideal para empezar a trabajar con esta placa si os fijáis aquí viene como se instala una imagen de linux en lo que es la memoria en una memoria ssd a través del conector m.2 veis que no es un proceso inmediato sino que tenemos que instalar primero instalarlo en lo que es la micro sd y desde ahí arrancar el sistema operativo y iniciar una serie de comandos que viene aquí para instalar el sistema operativo finalmente en la tarjeta ssd pero no es nada complicado vienen los pasos lo que tenemos que hacer y ya está también lo veré en este en otro vídeo posterior cuando decida que este operativo voy a implementar en lo que es en el disco estado sólido que de momento tampoco tengo uno con las medidas necesarias para poder instalar en la placa podría instalar uno de la medida estándar a 2880 pues la verdad es que sí pero me sobresaldría de lo que es de la placa un trozo entonces no lo veo no lo veo muy útil me esperaré probaré las diferentes opciones de hardware que da junto con charreando un poco con los pines GPIO y una vez que tenga claro este operativo que voy a instalar lo pasaré lo que es al disco estado sólido fijaros que también pues viene bastante documentación sobre el hardware o sea test bueno aquí vamos a ver temperatura pinado de inscripción de todo esto de aquí como instalar la librería WIDING WIDING PY que son la WIDING ORANCE PY le llaman aquí luego la interfaz como trabajar con las diferentes interfaces I2C SPI PWM el test que se va haciendo o sea incluso con C y con Python o sea un detalle que yo me pensaba que en esta placa iba a pasar por alto y se iba a centrar más como placa de escritorio aprovechando la potencia que tiene el shock pues me doy cuenta de que en la parte del cacharreo está muy bien digamos documentada con ejemplos para empezar a trabajar con ella también viene la instalación de Qt Creator a través de un script o sea muy sencillo todas estas cosas lo iremos viendo viendo si funcionan las pegas que hay y probándola tanto en 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 sistema operativo oficial de Onaspi como en Arbian que como sabéis es un sistema operativo que da bastante resultados porque da soporte a diferentes placas no solo hay que tener una placa como objetivo único y si me falla ya se acabó el mundo hay diferentes placas y diferentes este concretamente sistema operativo Arbian permite instalar su sistema operativo en diferentes placas de diferentes fabricantes bien el esquemático es algo imprescindible cuando vamos a cacharrear con los puertos GPIO etc para conocer los pines que van conectados a cada interfaz esto es el RTI el RTC perdón el y bueno infinidad de cosas que tenemos aquí que podemos utilizar cuando la tarjeta microSD como va conectada si bajamos para abajo pues tenemos las cámaras las conexiones de las cámaras a través como vemos aquí del BUSY12C BUSCAN tiene varias conexiones esta es la CAN3 bueno la verdad es que los LCD como van conectados al shock ¿no? todo esto es imprescindible a la hora de interactuar con la placa con su periférico bien ¿qué más? vamos a bueno desde aquí como he dicho voy a empezar instalando Ubuntu Imagen y Arbeam Arbeam bueno el tema de la comunidad el tema de la comunidad lógicamente tiene un foro es muy escaso en comparación tiene 35.510 miembros en total 35.000 post nada más ayer 49 o sea muy limitado en el tema en comparación con la Raspberry Pi eso lo tenemos claro lo que es la Raspberry Pi lo mayor que tiene es su comunidad el apoyo que tiene entre usuarios y el soporte especialmente entre los propios jovistas que se ayudan unos a los otros pero eso como he dicho es muy relativo puede cambiar hay mucha gente descontenta con las políticas que está tomando lo que es la fundación Raspberry y concretamente Event Acton priorizando lo que son el escaso stock que hay de Raspberry Pi a las empresas y dejando en un segundo plano lo que es a los jovistas cuando digamos que la Raspberry Pi precisamente es eso la comunidad que se ha creado no es la propia placa ya he hablado de eso en algunos vídeos entonces están creando diferentes comunidades en diferentes plataformas en Discord hay una buena comunidad de Onaspi no me gusta mucho si es verdad este tipo de plataforma pero hay bastante movimiento también en esta plataforma así como hay diferentes diferentes grupos de Telegram que están creando de Raspberry Pi o sea perdón de Onaspi 5 y de otras placas de Onaspi Arbeam como he dicho ha desarrollado en un plazo de tiempo récord no que pues un sistema operativo si lo buscamos aquí en un tiempo récord lo que es el sistema operativo a esta plataforma para Onaspi 5 desde aquí podemos acceder pues a documentación y es una plataforma como digo o sea es una comunidad Arbeam donde el foro está bastante activo y es bastante técnico y bueno yo ya hice algunas consultas cuando hice los vídeos sobre Onaspi WinPlus y la verdad siempre tenía respuesta y una respuesta bastante buena de los propios desarrolladores de Arbeam aparte de los usuarios de la comunidad que se ayudan entre ellos la verdad es que le doy una puntuación bastante alta veremos que tal funciona el sistema operativo que nos podemos descargar como veis aquí la versión 2211 de Ubuntu en su versión de consola y en su versión de escritorio con el escritorio Gorme y veremos que tal funciona bien otra cosa que quería comentar es que lo que es como he dicho el shock que tiene el ROG RK3588S es una versión digamos limitada de lo que es el RK3588 realmente lo que es la CPU exactamente igual la misma velocidad lo mismo núcleo etcétera se diferencia en las interfaces que tiene por ejemplo el RK3588 tiene más puertos USB y también como ventaja que tiene por ejemplo un 2 slot de PCI 3.0 mientras que el RK3588S no tiene ninguno y el que tiene es de PCI 2.0 o sea eso es un tema luego quien monta este tipo de shock tenemos la ROG P5 que monta el shock este y como ventajas tiene si vamos a la descripción y como vemos tiene como ventaja pues más más interfaces de salida es exactamente el mismo micro también tiene por ejemplo el CERNET a 2.5 Gbps tiene 40 pines GPU más puertos USB como veis aquí pero la diferencia está en el precio claro esta placa la más económica ya se sube a unos 100 euros más de lo que cuesta la ROG P5 eso en la versión de 4 GB si nos vamos a la 16 GB pues fijaros se incrementa esto ya se sale del precio que yo considero que debe tener una tarjeta de desarrollo embebido para mí cada cual puede comprar lo que quiera por supuesto es un cañón pero utiliza utiliza como habéis visto el mismo shock en la parte de CPU de velocidad de núcleos etc y la memoria también este 16 GB de 32 GB puede tener hasta la ahora la Orange Pi 5 bien y ahora que es lo que vamos a ver ahora lo que vamos a ver es realmente cómo funcionan los sistemas operativos lo vamos a probar tanto en la versión oficial de Ubuntu como la versión de Arbian vamos a ver el consumo que tiene vamos a ver cómo se comporta reproduciendo un vídeo Full HD que es la prueba que al final a mí más me gusta hacer y esto lo vamos a ver a continuación vamos a ello bueno aquí tengo ahora mismo lo que es la placa corriendo con el sistema operativo instalado lo que es en la tarjeta micro SD es Ubuntu 2204.1 con el entorno de escritorio XFCE que es el que viene por defecto en el repositorio de Orange Pi para esta placa vemos que le ha añadido un medidor de corriente ahora mismo en vacío o sea no se está corriendo ninguna aplicación simplemente el sistema operativo iniciado tiene un consumo de 0,35 amperio y no llega a 2 vatios de potencia con el sistema encendido bien vamos a ver si consigo ver el escritorio voy a bajar esto un poco bien ahí creo que se ve más o menos bien vamos a iniciar algunas aplicaciones y vamos a ver cómo se comporta reproduciendo vídeos en HD con el vídeo del conejito que es el killer de las tarjetas de desarrollo embebido bien vamos a ver primero voy a abrir todo el sistema fluye muy fluido todas las aplicaciones que he probado de momento me han funcionado e incluso he instalado nuevas aplicaciones Qtocreator ningún problema puedo ejecutar los ejemplos que trae sin ningún problema vamos a ir viendo poco a poco sin hacer demasiado largo el vídeo que lleva bastante tiempo digamos en desarrollo bien vamos a ver por ejemplo vamos a abrir primero PSensor que es un programita también que he instalado para ver la temperatura bien ya llevo un tiempo iniciado que es la placa pero vemos que la temperatura máxima no ha pasado de 41 grados tiene un montón de sensores pero como todos están dentro del mismo SOC si todo funciona bien correctamente todos tienen la misma temperatura prácticamente bien también vamos a abrir el sistema vamos a abrir lo que es el monitor del sistema para ver el rendimiento que tienen los 8 núcleos que tenemos aquí como vemos ahora prácticamente están arrepentindo lo vemos aquí en la gráfica de arriba que prácticamente no se mueve bien y ahora por otro lado vamos a abrir lo que es el navegador que viene por defecto el navegador cromio y vamos a abrir lo que es el vídeo de Big Bunny que es el conejito a una resolución lo vamos a poner de 1080 vale aquí lo tenemos 1080 full HD 60 frames por segundo vale y lo vamos a ejecutar a ver que tal se ve bueno se ve perfecto no hay corte de fotogramas ni nada vemos que aquí los núcleos han aumentado lo que es su frecuencia y la temperatura está en 52 53 grados bueno haría falta a lo mejor si tenemos un uso excesivo de lo que es la CPU ponerle un pequeño ventilador pero para utilizarla como un PC de escritorio creo que ni hace falta bien vamos a ver el consumo que tiene vuelvo otra vez para abajo bueno ahí vemos que tiene unos 4 o 5 vatios de consumo va oscilando 4 o 5 vatios también es verdad que tendría que utilizar un medidor más grande para darle digamos a tope de rendimiento a ver lo máximo hasta que estrangule ahí la velocidad de CPU por la temperatura pero no voy a llegar a ese extremo en este vídeo pero vemos que consume muy poco lo que es la placa lo que es el el vídeo se ve genial como estáis viendo sin interrupciones ni cortes desde luego ha mejorado muchísimo vamos a ver la pantalla completa que tal se ve vemos que perfecto sin cortes de fotogramas bueno le doy una muy buena nota a los chicos de Orang T por el desarrollo que han hecho pensaba que la versión oficial iba a ser más con más fallos y tal seguramente si sigo buscando encontrará un fallico pero eso es normal con el el desarrollo que tiene el tiempo de desarrollo que tiene el vídeo o sea perdón lo que es el shock bien vamos a ver también por ejemplo esto lo voy a cerrar he instalado también QtCreator vamos a ver si lo vemos un poco mejor he instalado QtCreator como veis aquí para hacer desarrollos en C++ con los pines de la GPU que es lo que me gusta a mi cacharrear con eso simplemente bueno de los ejemplos que trae la configuración es súper sencilla viene en manual solo se ejecuta un script y se está en la librería de Qt más QtCreator sin hacer prácticamente nada si ejecutamos por ejemplo el ejemplo este del reloj pues directamente lo único que tenemos que ya había corrido es darle al run bueno si no es la primera vez que se corre habría que compilar y aquí tengo el reloj funcionando con el ejemplo puedo ver el código estudiarlo etc de una forma muy sencilla como veis aquí puedo abrir cualquier otro ejemplo de los que traen aquí para empezar a programar y ver como es la programación gráfica con QtCreator y en C++ bien ahora vamos a hacer lo mismo pero con el sistema operativo Arbia bien vamos a iniciar ahora con el sistema operativo Arbia a ver que tal funciona nuestra OransPi 5 yo ya lo tengo instalado para no perder tiempo se instala exactamente igual que el otro es simplemente cargar la ISO en la tarjeta microSD aquí hay que loguearse como cualquier sistema Ubuntu también tengo configurado lo que es el idioma todo no me ha dado ningún problema y desde aquí pues podemos iniciar las mismas aplicaciones que teníamos antes menos QtCreator que no lo he instalado porque en esta versión no viene el script para instalación digamos en un solo paso pues habría que instalarlo instalando primero la librería después el entorno de programación etcétera como solo estoy haciendo pruebas todavía no sé con cual sistema digamos voy a quedarme para instalar finalmente en disco de estado sólido pues he instalado lo básico bien vemos que trae un montón de aplicaciones también al igual que la versión oficial de Orange Pi y bueno podemos ver el monitor del sistema igual que antes para ver el estado de la CPU etcétera y también le he instalado P-Sensos para temperatura igual que en el otro sistema aquí podemos ver también la temperatura de cada monitor perfecto y podemos ver también lo que es un navegador que aquí si no me equivoco trae dos el Firefox el Firefox y el Chromium como vemos aquí voy a abrir el Chromium que es el que ha abierto en el otro en otro sistema operativo y desde aquí podemos abrir vemos que se abre rápidamente podemos abrir YouTube y estoy viendo ahora mismo si por ejemplo vamos a hacer esto un poco más pequeño si abro el vídeo y no se me escucha que es lo que me temo el problema está en que por defecto en este sistema no viene la salida de audio digital preestablecida por defecto entonces lo único que hay que hacer es ir aquí a donde está el altavoz en configuración abrimos la configuración de sonido y aquí seleccionamos el audio a través de HDMI que es esta opción de aquí bien le damos a cerrar esto le podemos cerrar y aquí ya tendríamos que tener salida de audio como veis ahí todo eso se puede configurar para que nadie veje lo cada vez que iniciamos el sistema y lo que es el vídeo bueno el vídeo está a una resolución HD se oye bien lo pongo a Full HD eso se ve con retardo este está un poco menos logrado y si lo ponemos a pantalla completa bueno vemos que se pierde algún fotograma y va con retraso en este caso está menos optimizado la reproducción de vídeo que el sistema operativo de Orange Peak de todas formas lleva también muy poco tiempo tenemos que comprobar que esté bien instalado los controladores para aceleración gráfica que es muy importante pero en general lo que es el sistema pues funciona bastante bien lo voy a dejar aquí en el siguiente vídeo empezaremos con el sistema operativo oficial con el Orange Peak pues a empezar a hacer aplicaciones trabajar con la interfaz etcétera y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle al like y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima y nos vemos en el siguiente